que se supondría tendrían que atender estos temas, pues no lo están haciendo y algo que ya el propio Roberto comentaba y que por eso es el emplazamiento a la maestra María del Rosario Piedra y Barra, pero también al maestro José Félix Cerezo Vélez, para que ya se pronuncie sus instancias, creemos que ya les falta poco tiempo en el cargo y pues parece que se irán sin haber hecho algo o resuelto algo de esta historia que pues uno pensaría que les es cercana por la propia historia de vida, pero pues parece que a veces gana más el burocratismo, a veces gana más las inercias institucionales y los pactos de impunidad de las propias instituciones y pues digamos que a grandes rasgos es como parte de lo que pudiéramos decir, aunque claro, pues estos 33 años pues llevan y ayer que hacíamos el recuento pues llevan momentos como de mucha… no diría impotencia porque creo que es como más de rabia, pero también como de una tristeza enorme corroborar y lo que en el poema de Cándida de Irma decía todos aquellos escritos sin respuesta.